mire lo que encontré vamos a ir a aventurar a jugar con las con las niñas así iniciamos una bola para hacer la más grande como la palma de mi mano después lo dando vuelta hasta que se va formando la pelota como pueden ver ya la llevamos la bola un poquito más grande esto requiere de paciencia hay que irla rolando y rolando dando vuelta y vuelta y vuelta hasta que se va haciendo más grande aquí la llevamos ya un poquito más grande pero ya me está costando mucho ya llevarla darle vuelta así que creo que la vamos a ir dando ya así ok ya la llevamos más grande pero ya me cansé también ando sudando parece ya la par de la bola snow ball no más ya me cansé ando sudando así que esto es todo por hoy y